Arrancamos las imágenes no aptas para impresionables del escalón número 5 con Esteban Lamote, que se paseó en culo El Jesucristo de Tierra Santa Ha hecho una producción en culo La Lamote estuvo en el campo ¿Para él o para una revista? No, lo subió a las redes Muy a los Muscari Muy a los Muscari Sí, aquí se da otra fisionomía, pero es cierto Muy a los Muscari Y con la guitarra Con la guitarra Y en esta segunda que salta Ya, claro, se ve el sonajero Porque está de atrás Pero se ve el sonajero que cae del otro lado Entonces tuvimos que tapar El péndulo Nosotros le pusimos el Durazno ¿No es que estaba así? No, estaba en culo completo ¿La querés ver en el cine editar? La querés ver en el cine editar Ya está estoqueando Pásenla al grupo, chicos La voy a buscar Segunda noticia impresionable A ver Barbie Simmons, muy querida Está con esta moda de meterse en hielo Ay no, Barbie no da volumen Y eso es realmente muy incómodo Porque se pasa mucho frío Acción A ver Pero te hace bien ¿Hace bien eso? Sí Hace bien ¿Viste? Un sábado mágico Y le llenan todo de hielo Para mí sí No Ay qué horror El hombre de la barra de hielo El hombre de la barra de hielo Y la mete Hizo yoga Está muy copada Barbie Simmons Con toda esta gran movida que hay No solo en Argentina Que te hacen meter en un barril de hielo Pero para desinflamarte Como desinflamarte de las tensiones emocionales Hace bien Como caminar en fuego No me tendría mal a mí Bueno chicos Para mí Para mí la gente burguesa Aburrida empieza a probar cosas nuevas Y después termina metiéndose en una barra de hielo Mañana se mete cualquier De Telenoche como se llama el que se metió El flaquito Aquí Jason May Pobre Jason Jason May lo hizo para Telenoche Y Mariano Martínez también lo hizo Que después va a ser protagonista Mariano Martínez hace todo En lo que consiste Rodríguez básicamente Es en controlar tus psiquis y tu emocionalidad Y le plantean El cobro es imposible Dominás la mente Dominás la mente A continuación En imágenes no aptas para personas impresionables Vamos a ver Al Puma Rodríguez Ay no Muy bien No Señora si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora si usted supiera Estoy seguro que me querría Está muy mal de pelo Es que está sin el prime Sabes agua Si sabes a quien me hizo acordar A la parte que tiene cara de pantera Y sabes que tenía Ahora está bien Pero en el momento en que la Porsche había dejado el pelo largo También estaba medio la poriana Hay un tema de tintura ahí difícil O no te teñís más Hablando de ti Hablando de viejas Sí 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 Roberto Carlos Roberto Carlos está viejísima Señora si usted supiera Están los dos mal de pelo Chicos No 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 Hay Hay cosas que hay que avisar Hay cosas que hay que avisar Hay algo que avisar No 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 está bien No Roberto Carlos No Los dos han pasado un momento de salud Y la verdad que se los ves Saludables se los ves No se los ve bien de pelo Escucha Es que no se los ve bien de la china Se controla ¿Uno? No No Jesucristo no lo ve que se aturó Esta es la canción favorita de mi padre No Esta no me la sé, Adri Es de su amor Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar ¡Qué alamante! ¡Qué alamante!